Con el tradicional desfile de correo, iniciaron las fiestas patronales del municipio de Santa Clara. Con batucadas, carrozas y promocionales, la Caja de Crédito de San Vicente fue la encargada de poner a los clareños felices disfrutando de sus festejos. Estamos dentro del tour de la alegría de la Caja de Crédito de San Vicente. Hemos vuelto a disfrutar con nuestra gente, con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros amigos y eso nos llena de alegría. Luego de una pausa obligatoria, ya nos hacía falta regresar a celebrar con ustedes. La verdad que se lo merece en un pueblo muy lindo de San Vicente, en el departamento general, pero hoy pues estamos en la ciudad de Santa Clara. Y así poco a poco vamos a estar visitando cada uno de los municipios que van a estar celebrando sus festejos patronales. Tenemos el honor de estar dentro del tour de la alegría y por supuesto vamos a compartir con toda nuestra linda gente. Así que muchas gracias por la confianza que tienen para la Caja de Crédito de San Vicente. Y una vez más, estamos comprometidos a través de nuestra responsabilidad social y empresarial con nuestra gente. Muestra de ello, la algarabía, la alegría que ha vuelto a las calles de nuestro hermoso departamento de San Vicente. Son 12 días que los habitantes de Santa Clara disfrutarán de sus fiestas en honor a su patrona Santa Clarita de Asís. En esta ocasión nos encontramos aquí como hermanos clareños agradeciendo de una manera muy especial el apoyo de la Caja de Crédito que tradicionalmente y año con año hoy se hace presente acá apoyándonos en estos festejos patronales. Somos 12 días los que vamos a estar de fiesta, del 1 al 12 de agosto. Niños, jóvenes y adultos mostraron algarabía y agradecimiento a la Caja de Crédito de San Vicente por llevar el tour de la alegría a su municipio. Sí, pues darle las gracias, verdad, porque vienen a alegrarlos la tarde, los niños también, verdad, porque se divierten en las cosas que ellos hacen. Recomiendo a la gente que utilicen la Caja de Crédito de San Vicente. El tour de la alegría de la Caja de Crédito de San Vicente continuará visitando otros municipios del departamento para llevar alegría y muchos premios a sus habitantes. Bueno, así que a los demás municipios que tenemos pendiente como lo es San Cayetano, Tecoluca, San Lorenzo, Tepetitán, San Esteban, Catarina, pues espérenos que también vamos a llegar con toda la alegría que caracteriza a la Caja de Crédito de San Vicente con muchos premios, con mucha diversión, pero por supuesto, con todo el cariño que tiene la Caja de Crédito de San Vicente por cada uno de nuestros clientes, socios y amigos. Este es un informe especial de Canal 31 de San Vicente, informó Wendy Merino.